La infanta Elena está desesperada tras la acumulación de incidentes de su hijo Froilán. Para la infanta Elena, Froilán es todo un dolor de cabeza. La jadeante vida nocturna del nieto del rey Juan Carlos motiva a la prensa a tenerlo en el foco mediático. A causa de la seguidilla de escándalos que Froilán tiene en Madrid, la hija de la reina Sofía vive preocupada y tensa por no saber qué más hacer con él. De hecho, su último recurso fue llevar a su hijo a que tome un vuelo directo a Abu Dhabi con su abuelo. Mujer hoy definió que el problema de Froilán en todo esto es la extensión de la fiesta más allá del horario acostumbrado para el ocio juvenil. Y, sobre todo, el enlazamiento de un local tras otro, cada vez peor que el anterior. Tal como describió la redacción del mencionado medio, el hijo de Elena de Borbón y Grecia, ha sido visto en locales peligrosos, en los que mafias, armas, drogas y redadas son habituales. No sólo el famoso after, discotecas que abren a partir de las 7 u 8 de la mañana, con funciones de sauna y local de intercambio de parejas, en el centro de Madrid. Entonces, lo que preocupa no es sólo una vida nocturna que afecte la reputación de la casa real, sino el peligro que corre su vida al exponerse a tales escenarios, ya que, sin ir más lejos, tuvieron que asignarle tres escoltas para que lo protejan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!